En el marco de nuestra campaña para la elección de mayo, un poco queríamos destacar la muy buena respuesta, la muy buena receptividad que estamos teniendo en la ciudad. De hecho, el sábado pasado, en la tardecita, estuvimos caminando barrio a barrio, en Mi Tío, Malvacio, Jardines, La Tablada, en un contacto directo con los salteños que viven en esos barrios. Recibimos naturalmente algunas propuestas, comentamos algunas iniciativas que tenemos para el próximo periodo. Y en ese mismo contexto de vincularnos de forma directa con la población, es que queremos invitar para el próximo jueves 5 de marzo, a partir de la hora 20, a la inauguración de un local, en este caso en barrio Ceibal, ubicado en calle Beltrán, en su intersección con calle Solano López, frente a la plazoleta Estiga Rivia. Allí, más que nada, lo que pensamos hacer es una gran asamblea con los ceibaleños, una asamblea con las familias que viven en Barrio Ceibal, con el objetivo de, en ese mano a mano, explicar, intercambiar puntos de vista y hacer saber a quienes viven en esa zona de la ciudad lo que tenemos pensado para los próximos 5 años. En base al trabajo que se ha realizado en este periodo, sobre todo llevando el bitumen, llevando cordón cuneta a todas las calles comprendidas entre la avenida Riague y avenida Orestes Lanza, bueno, a partir de ese trabajo, comentarle a la familia saibaleña lo que tenemos pensado para los próximos 5 años en ese barrio de la ciudad. Reiterar la invitación, el próximo jueves 5 de marzo, a partir de la hora 20, inauguración de nuestro local con una asamblea en calle Beltrán, en su intersección con Solano López, frente a la plazoleta Estiga Rivia. Allí los esperamos a todos. ¡Gracias!